bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el primer vídeo de la temporada número 44 matones al ataque con mi cuenta principal tres alas ok y dentro bueno más rato voy a empezar a jugar con la cuenta nueva la cuenta pequeña vamos a empezar a jugar warship de tercero así que ya estaré subiendo el vídeo igual ya les había comentado que el mejor juego en dos alas para los que arrancan con muy poquita ficha es jugar full matón en dos alas y no les queda otra si no hay no hay opción hasta que no junten suficiente ficha para irse a tres alas y sacar bengala solamente pueden jugar full matón y es así para los que ya llegaron en temporada anteriores rango 20 rango 21 arrancan ya con bastantes fichitas ya directamente en la mejor opción es que se vayan por abajo sacando médicos sacando metras sacando llamas se sacan el tercer motor sacan salud y sacan bengala si le alcanza para minas boom ponen minas boom ok la idea es que usted apenas ponen minas boom se vayan a sacar ya el daño la bomba aturdidora sacan lanzabichos y llegan a las zucas y ya con eso van a poder jugar mucho mucho mejor más tranquilos y después de eso ya se refuerzan con prototipos si en este caso pueden ponerse el dinamitero o también otra otra otro plan que tengo yo que capaz que voy a hacer con la cuenta p que es no volver por defensa como por ejemplo morteros o escudo sino directamente una vez que lleguen a zucas ya van por capitana y se van a cuatro salas porque la meta de esta temporada claramente va a ser helicópteros o va a ser tiradora láser que ya vimos que en temporada anteriores aunque esté nerfiada sigue siendo rota entonces va a ser la meta así que yo les recomendaría que lleguen hasta azúcar para tener un ataque decente y ya con eso con que ustedes puedan acabar bases y juntar fiches y sacar cofres se van directo a cuatro salas y se van directo a tiradoras láser sin perder tiempo si no les recomiendo que saquen defensa porque los primeros que lleguen a tiradoras láser van a ser los que suban rápido a diamante entonces es mejor es mejor que este vayamos cuanto antes tiradoras láser y seamos de los primeros en subir ok yo con la cuenta principal acabo de subir a rango 17 jugando con warriors y en el top global no sé si ya están a punto de llegar a 18 si están siguen subiendo siguen subiendo por ejemplo yo estoy jugando con warriors pero obviamente que no les recomiendo warriors porque para jugar con guerreros tenés que tener sí o sí comprar tropa infinita porque obviamente que los guerreros se mueren todos y no alcanza para tres ataques como mucho dos con suerte dos ataques entonces para gente que no tiene tropa infinita es este ataque de full guerrero no se puede recomendar así que ustedes tienen que jugar si o si mató su casa y después rápidamente como dije irse por tiradoras láser y bueno a los que si tienen tropa infinita yo arranqué jugando con full warrior la verdad que me fue muy bien se pueden sacar ataques muy potentes la verdad veloces ahí van a ver por ejemplo ella me voy directo al motor tirando cortinitas de humo un shock aquí por ejemplo y bengala a motor y ya me voy directo a motores haciéndolo el ataque más rápido que pueda ok así que estoy haciendo tiempo de 250 más o menos por ahí el último fue 2 en 259 super rápido acá me tocó un asiático 3 con 3 bien en la base lo que es esto lo bueno de esto es que acá él como quieren tapar al lanzabichos para la gente que tiene matosucas descuidan el motor no está bien tapado con el escudo entonces yo fácilmente les puedo meter una una bengala ese motor y hacerlo más rápido así que íbamos con cortina de humo un shock más botiquín y después bengala el segundo motor más un shock si hace falta el botiquín sino si vemos que no hace falta nada no saltamos botiquín nada no gastamos energía y acá ya soltamos tres lanchas de warriors y esto ya siempre se va al motor del final siempre 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 cinco por un lado tres por el otro lado siempre la misma separación de tropas entonces ya con los guardias que quedan simplemente es ir hasta el lado del motor y venga la directa y ya está el resto es una pavada vamos a mostrar otra tal que 251 miren este diseño venga la este este motor de izquierda es el más fácil el más difícil es este que me lo deja con mucha mina boom es el motor más complicado solamente ahí una de botiquín suficiente para que aguanten y aquí tres de guerreros por el medio con bengala directo motor tapando con tres cortinas de humo más un asunto suficiente que van tres cortinas más un shock suficiente para el motor del centro y después ya por abajo suelto las tres lanchas que me quedan y repetimos lo mismo bueno ahí si hay llamas y hay minas y vemos que hay mucha defensa humo a la entrada sí o sí y bengala al fondo recuerden que siempre se puede clavar bengala en una esquina porque el escudo no tapa bien así que podemos tirar ahí bengala siempre de la esquina derecha o la esquina izquierda fíjense dónde se puede a veces de la izquierda o a veces de la derecha y bueno ahí shockeamos metras y llamas y remate final sí así que bueno esos son los ataques que estoy haciendo con warrior y la verdad que me sirvieron muchísimo para poder llegar a rango 17 y poder subir al top miren este diseño es el más loco que me tocó este diseño que tiene tres motores todo hasta derecha todo compactada la base miren esto aquí tuve que pillar algo de energía con zucas porque si no la energía no alcanza para tirarme al fondo tapar con humo y shock y todo acá tuve que meter dos lanchas de zucas limpiar un poquito la entrada y bueno y de paso pillar algo más de energía extra para el remate final que la verdad que si se necesita un montón de energía ahí suelto ya guerreros y ya tiro bengala de una al fondo y obviamente vamos tapando todo el recorrido con humo y si se puede tirar un botiquín acá donde están las minas verdes un botiquín ahí sería buenísimo ahí un botiquín me voy hasta el último motor ahí como pueden ver con humo eh con humo y botiquín y ahora simplemente es ir shockeando las metras y lanzabichos y los guerreros van rompiendo todo el fondo vamos shockeando las defensas que están más cerca y el remate la verdad que se hace una pavada simplemente la entrada hay que hacerlo rápido hay que pillar energía con zucas y después ya tirarse con todo el humo hasta el fondo así que bueno si lo hacen de esa manera por ejemplo este diseño incompacto va a caer si no capaz que se le complica se le va a complicar un montón después aquí me tocó manquear contra una base vamos a ver aquí como era la base ah miren lo que es esto aquí ataque mal aquí fallé porque la verdad que si se podía acabar pero lo que yo tendría que haber hecho por ejemplo cuando estoy con una base como esta la mejor opción es tirarle directamente por ejemplo bengala al cañón a uno de estos dos cañones directamente la bengala para que cuando los guerreros lleguen empiecen a romper toda la defensa que están cerca y que después empiecen a pegarle también a los motores y yo lo que hice fue primero tirarme directo a motor de lleno y después quise tirar una bengala cerca del motor pero que paso acá tiré bengala al cañón y los lanzabichos se activaron rapidísimo tan rápido que ahí en ese momento empiezan a los guerreros se sepan y los lanzabichos empiezan a disparar tanto de estos bichárragos que me liquidan los guerreros y no llego a rematar el motor del centro entonces ahí es donde se jode el ataque entonces este diseño por ejemplo si les llega a tocar el mismo es mejor no tirarle al motor sino tirarle bengala al cañón que está cerca entre los dos motores y shockear todo entonces que los guerreros se encarguen rápidamente de romper defensas y que se abran lo más rápido motores antes que los bicharracos se activen y empiecen a soltar tanto bicharraco que se vuelve imposible de tumbar la base entonces importante ese detalle para para atacar con warriors y bueno y la mayoría de jugadores la mayoría de jugadores está jugando con lo que es matos ucas así que obviamente que hace ataques súper lentos así que bueno digamos la recomendación ahora es irse lo más rápido posible a tiradora láser sí súper importante así que nada yo voy a estar juntando fichas ya subí a 17 ya tengo 34 con las fichas de hoy si voy a intentar jugar un rato un rato más después e intentar subir a rango 18 para seguir juntando fichas rápido y tratar de llegar cuanto anda a 4 salas y sacar las tiradoras ok así que nada ese es el recorrido esta es la base que estoy utilizando la verdad que funciona bien no es de las mejores bases porque hay mejores más piolas que la que tengo ahora pero funciona decente así que nada un saludo para todos un abrazo cualquier pregunta duda en la parte de los comentarios y más tarde ya estaré subiendo videos con la cuenta nueva en warship así que nada chau chau